Julián Gil da una lamentable noticia. Él informa que la boda de su hija Nicole se cancela, ya que su yerno tiene cáncer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Este viernes 20 de marzo, Julián Gil compartió una noticia en su cuenta de Instagram, la cual golpeó fuertemente a su familia, en especial a su hija Nicole. Con una serie de fotografías de su primogénita y su esposo, el actor argentino reveló que su yerno fue diagnosticado con cáncer, por lo que cancelarán la boda religiosa que tenían planeada para el próximo mes de mayo. En un extensa mensaje publicado en la red social, Julián Gil expresó su tremenda tristeza y le aseguró a Íñigo que él cuenta con todo su apoyo. El mensaje de Julián Gil inicia así. Hoy nuestra familia ha sido tocada por el cáncer. Mi querido Íñigo, mi querido yerno, hoy más que nunca te quiero decir que no estás solo. Acá tienes una familia que estará batallando contigo y junto a mi hija este duro proceso que se nos viene. Nunca te rindas, nunca, porque somos un gran equipo liderado por Dios. En él ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza. En el texto, Julián Gil menciona que la ceremonia religiosa se va a posponer, porque sabe que primero que nada es su salud y que debe superar el cáncer, del cual no dio más detalles. Él continúa el texto diciendo, En unos días teníamos una gran boda, pero eso puede esperar. Ya verás que será la mejor de las bodas y celebraremos como nunca. Estoy seguro que saldrás victorioso de este proceso. Julián Gil sabe que Íñigo, quien se casó por lo civil con Nicole, el 1 de octubre del 2019, cuenta con el total apoyo incondicional de su hija. Acerca de esto, Julián Gil agregó, Ahí contigo, día a día tienes a una gran mujer, mi Nica, que te llenará de mucho amor y no te soltará ni un solo minuto. Vamos a ti, fuerza. Obviamente el actor lamenta la difícil situación por la cual está pasando la pareja, por lo que también le dedicó unas palabras a su hija. Julián Gil le mencionó, A ti, hija, Nicole Gil, no me equivoqué con tu crianza. Me siento muy orgulloso de tus sentimientos y de lo real de tus valores. No tengo duda de que eres una gran mujer y esposa. El también empresario terminó su mensaje con la frase, Los amo, y un emoji de corazón. Como ya te lo comenté, el 1 de octubre del 2019, Nicole Gil se casó por la vía legal con su compañero Íñigo. En las redes sociales de Nicole, ella compartió la fotografía donde la pareja está firmando el acta de matrimonio, escribiendo, Legalmente casados, listos para el próximo año, y celebrarlo junto a toda nuestra familia y amigos, gracias a los papás de Íñigo por ser los testigos de nuestra boda civil. En esta publicación, como ya te lo comenté, La hija mayor de Julián Gil anticipaba que en este año 2020, celebrarían en grande su matrimonio religioso. Julián Gil se convirtió en padre por primera vez a los 15 años de edad. Él procreó a Nicole junto con su pareja de ese entonces, llamada Brenda Torres. El actor nos ha comentado en varias ocasiones, que ser papá a tan corta edad nunca fue fácil, pues tuvo que dejar todas las actividades de adolescente para poder hacerse responsable de su hija, la cual con el paso de los años se convirtió en una de sus mejores amigas, y de hecho hasta se convirtió en su socia de negocios. En mayo de 2019, Julián Gil celebró en grande el compromiso de su hija e Íñigo, y había anticipado que iba a buscar muchísimos lugares para la gran celebración de la boda. Definitivamente Julián Gil estaba buscando el lugar perfecto. En un encuentro con la prensa mexicana en febrero pasado, el villano de Por Amar Sin Ley dijo que la ceremonia religiosa se llevaría en mayo en Puerto Rico. Al show de Ventaneando, Julián Gil en ese momento mencionó, Ya nos queda bien poquito, estamos en la recta final de los preparativos, estoy al pie del cañón con ella en todo lo que es la organización, pero muy contento porque veo a mi hija feliz, ilusionada. En esa entrevista cuando fue cuestionado sobre si él correría con los gastos de la celebración, Julián Gil mencionó que su misión principal era ver feliz a su hija. Él agregó que la boda se estaría haciendo en Puerto Rico, que los papás del novio son de España, por lo que estarían llegando a Puerto Rico, por lo cual de alguna manera ellos los están recibiendo. Que quien pague o no pague, eso no era lo más importante. Pero bueno, tan solo en México sabemos que es bastante difícil homogenizar la cuestión de los gastos cuando estamos hablando de una boda. Y es que esto varía demasiado en cuanto al país en la cual la boda se vaya a celebrar. Las bodas se celebran de diferente manera en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, una boda católica lleva un ensayo completo previo. Hay damas de honor, lectura de votos y ensayo de absolutamente casi todo. Mientras que en México pues no tenemos tal cual un ensayo. Pero lo que sí tenemos es padrinos de absolutamente todo. Que padrinos de anillos, padrinos de lugar, padrinos de vestido, padrinos de servilletas, padrinos de vino. Bueno, hasta nos inventamos padrinos de lo que sea. Y es que tan solo aquí en México, como lo dicta el protocolo, el novio y sus padres pagan el vestido y el ajuar de la novia, el traje del novio, sus accesorios y varias cosas más, la boda civil y la luna de miel. Mientras tanto, la novia y los padres de la novia pagan todo lo que implica la recepción de la boda religiosa. Invitaciones, flores, banquete, música, pastel, bebidas, salón, fotografía, video. Pero bueno, ahorita como están los tiempos es por eso que nos inventamos padrino de todo. Pero de todas maneras, si no existen los medios económicos, mejor haz algo sencillito y que tú y tu pareja principalmente sean los que disfruten. A final de cuentas, lo único que importa en este caso es que Íñigo supere esta difícil etapa. Mientras tanto, ya sabemos que por parte de Julian Hill tiene todo su apoyo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no olvides darle me gusta a todas las redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.